¡Los van a agarrar! ¡Como están! ¡El entrenamiento es el señor! ¡El adorcito! ¡Y lo de los compañeros se ponen a la esquina! ¡La esquina lo tiene! ¡Ellene de la esquina! ¡Y se cae de Casanova! ¡Y va a agarrar! ¡No! ¡Hola! ¡Más de prendo! ¡Otro! ¡Ah! ¡Y lo otro! ¡Se cae de Casanova! ¡Y lo de los señoras! ¡Que está castigando! ¡Y lo otro! ¡Va a agarrar! ¡Gargado, comidita! ¡Gargado! ¡Gargado, comidita! ¡Que está perdida la derecha! ¡No! ¡Has sino! ¡Has sino! ¡Has sino! ¡Has sino! ¡Has sino! ¡Has sino! ¡Has colonia! ¡Has y elena! ¡Lijeritas molanas! ¡Has por parte! ¡Has y Paranila! ¡Has y Casanova! Y que lo recibe otra vez Que a esta tremenda patada se lo lleva a la esquina a la esquina de los castillos, a la esquina curva a la esquina del mar bueno, bueno, bueno se lo lleva de esta manera él es Super Águila y tiene un subitorio que pasa nada lo bajan de esta manera, así se lleva se lo lleva el mar se queja, se queja y se vuelve a quejar Super Águila vamos a ver otra, otra 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 mejor dice el hombre el hombre pito de color tropezó a los padres pero bueno decirte lo que se hace pero si ve bien pato ahí vamos a la esquina de la jolotera por favor de Super Águila a que el monedocito tiene que ver con un mil parzas y le tiene que dar esta fecha a la patita eso sí dolió eso sí se le va a quedar así se pega así le pego yo a mi vieja a ver nada más el cabrito que es lo que le da con un bolsito ahí a su plan parquita 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 La partita es uno, dos, tres, y ya bueno así, así ya está, al estilo de Chicoche, vámonos. ¡Chicoche! ¡Vamos! 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 ¡ Gasio! ¡Vamos! ¡Que les parió! ¡Vaya los que después da laoman quella... ¡Amco! ¡�モance! ¡A mi no me la hacen! Yo soy mas inteligente, seco y igual a la Cuba. ¡wey! Vámonos, ahora sí, se va a la esquina Y la parquita dice, vámonos, sigamos Vámonos, sigamos, segunda, segunda Tercera, tercera, el otro Y la van, no se ha dicho ¡Vámonos, la parquita! ¡Vámonos, la parquita! Y ahora sí, vámonos, porque ya cabrón ¡Vámonos, la parquita! Bajan, sin tocar el timbre Sueno, bueno, sin terminar Castigo, 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 castigo Castigo, castigo, castigo Ahí en los brazos, se vive Se vive, se vive la parquita No soportó más el dolor Que le propinaron estos señores Castigo, castigo, castigo Severo, fuerte Y castigador La presión por gracias se lo va llevando Hasta mañana, no lo siento No lo está preparando para reírlo Amárramelo ¡Vámonos, la parquita! 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 ¡El baile, el baile, el baile! ¡Música! ¡Eres! ¡Palcita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!